Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy, amigos, voy a sacar el Inboxing de mi cámara. Quiero aclarar antes de que digan, ah, esa cámara ya salió o es muy antigua. Esa cámara, amigos, salió hace 8 años, si no más me equivoco. Y bueno, pues solo quiero sacar este video para que conozcan este tipo de cámaras, ya que en YouTube nada más hay como 3 videos de esta cámara, pero no explican absolutamente nada. Y la muestran, algunos sí las muestran, pero no explican nada. Así que bueno, hoy voy a sacar el Inboxing de esta cámara que voy a usar en mi canal, ¿vale? Ya que es la única que tengo, esta y la de mi teléfono, pero bueno. Ah, es que bueno, me encantan más estas digitales. Así que bueno, vamos a sacar. Por aquí tenemos esta pequeña camarita, bueno, no está tan pequeña, pesa más que la otra. Aquí tenemos, es una marca, marca Polaroid T1035 Touch, Screen, 10 megapíxeles, 3.0 color, LCD, Screen, Fase, Fase Trans, no sé qué significa, Anti-Shock, que es imagen, estabilización o video también. Que bueno, tiene su flash, tiene su foco en I, la carcasa, toda esta es de aluminio. De hecho, me encanta que esté así, de este color. Así que bueno, aquí tenemos el, donde se prende la cámara y para estabilizar la imagen. Vamos a ver, vamos a enfocar así, ¿vale? Este botón amigos, es para estabilizar la imagen y esta es para prender y aquí tenemos el botón para grabar o sacar captura. Es que bueno, vamos a prenderla. Es que bueno, vamos a proseguir a prenderla y explicar todo tipo de funcionamiento. Bien, prendemos y como pueden ver aquí amigos, tenemos para grabar video. Aquí es como la onda del audio o del video, la batería y las horas que puedes tú grabar video. El HF y aquí podemos, pues, sacar, acercar o alejar. Así que bueno, aquí podemos ver las imágenes y aquí podemos, no sé qué, esto se ve para qué. Pero bueno, pasemos al menú. Podemos grabar videos de 16, como pueden ver aquí. 16, 320, 640. Pero el de 640 se reduce el cuadro. De 320 no se ve muy bien y aparte se está muy chiquito. Y yo me acomodé con el 16.9. Así que bueno, aquí le dejamos el de, ¿vale? Tenemos aquí de alta, baja, media. Realidad, le pone de alta AF, ANF y ya le pongo AF. Y aquí tenemos W, que significa, pues, el constante de los blancos. Balance, más bien dicho. Y pues lo pongo en automático. Ahora bien, queremos configurar. Configuró la pantalla, pues nada más le apretamos en configuración. Y con estas teclas, pues, bajamos, ¿vale? Efecto, nitidez, saturación, enfoque, bla, bla, bla. Aquí está para el zoom y todo eso. O sea, como quien dice, para configurarlo a tu modo, ¿vale? Entonces salimos y ponemos esto. Voy a acercar y enfocar, ¿vale? Mucho. De hecho, aquí les voy a dejar un pequeño video de cuánto puede acercar de zoom y todo eso. Así es que bueno, vamos a pasar aquí a esta de acá. Este de acá, el botoncito de la USP. Es para cambiar si queremos encuadros o queremos enfocar o aquí, en la WF, ¿vale? Y aquí arriba, amigos, le apretamos y tienen todas estas opciones, ¿vale? Tiene para grabar video, tomar foto, para cuantas, este, tomas una foto en vela. Puede grabar audio, como si fuera un receptor de, así, un micrófono. Puede grabar audio. Puede editar. Puede hacer muchas cosas, como pueden ver aquí. No las he usado todas, nomás he usado esta. Esta, la del audio, la de la vela. He estado calando esta porque, obviamente, necesito primero conocer esta cámara. Cuanto graba, etcétera. Así es que bueno, si quieren foto, pues nomás pasan la foto y la configuran si quieren con flash y todo eso. Así es que bueno, 10 megapíxeles o vega, etcétera, ¿vale? Una foto, 3, 4, o todo eso. Y, pues aquí, vamos a la configuración, resolución, calidad, pero la... Así es que bueno, para sacar una foto, pues es sencillo. Aquí también puedes, este, buscar encuadros o, así, WS, que es aquí para que se hace. Pero bueno, y aquí puedes acercar. Es ahorita, automáticamente, se va adaptando. Así le apretas aquí, ¿vale? En foto, obviamente, no tiene el zoom que tiene cuando graba, pero bueno. Aquí podemos apretarle, aquí, se cierra la pantalla, ¿vale? Y le apretas aquí y puedes grabar tu audio, ¿vale? Solamente apretándole aquí. Así es que bueno, puede grabar también audio, como si fuera un grabador de voz. Es que bueno, tenemos varias opciones, como la del bebé, bien. Y, por ahora, lo que vamos a utilizar es, pues, el video, que es lo que más utilizo yo, o fotos. Y, para eso, pues vamos aquí a opciones y le apretamos video, ¿vale? Y, bueno, esta cámara, lo que me gusta de esta cámara, amigos, es que me deja grabar las horas que yo quiera, ¿vale? Desde cuenta, tú empiezas a grabar, sincronizas, y grabas lo que tú quieras. 30 minutos, 40, 50, y todo eso. Es lo que me gusta. La otra cámara que tenía, la Nikon, pues, no me daba esa opción. Ya que, nada más me daba 10 minutos. Y, pues, yo estaba hablando como loco y, pues, no. Ya después me fijaba y, pues, ya estaba cancelada. Así es que, bueno, esta cámara la voy a estar calando. Voy a hacer un vlog, este, con esta. Y, vamos a ver qué tan buena graba en la noche, en el día. Y, qué tan potente tiene el zoom y el audio. Así es que, bueno, espero que te haya gustado el pequeño unboxing. No tiene gran cosa, este... Así que digas tú muchas cosas. Pues, sí tiene, pero todavía no les averiguo, ¿vale? Para lo que yo lo ocupo, más que nada ya lo investigué. Y ya la sé un poco manejar, ¿vale? Así es que, bueno, espero que te haya gustado, amigos. Y nos vemos hasta el próximo unboxing de... El próximo producto. Ya que esta salió hace 8 años. Y, de hecho, es bastante buena. Tiene una calidad de imagen bastante padre en la noche. Yo pensaba que si era de 10 megapíxeles y la otra que yo tenía era de 12 o no, 14. Iba a ser mejor, pero aquella estaba dañada del lente. Así es que, bueno, el lente esta no es muy largo. Aquela era de 3, pero enfoca muy bien. Es lo interesante, lo importante de esta cámara. Así que, bueno, espero que te haya gustado, amigos. Y nos vemos hasta el próximo video. Ya que esta cámara es la que voy a utilizar. Aquí les dejo unos cuantos videos. Cómo graba, cómo acerca y cómo toma las tomas en la noche, en el día. 346 minutos más tarde. Calando esta cámara de noche. Creo que es mejor que la otra. 100%. Está pesadista. Y bien, amigos, así es como me están viendo con la lámpara esa y con la cámara. Espero que te haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. Adiós, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!